ok Dodge 2004 Ram motor 4.7 vamos a retirar la bomba del agua se esta liqueando vamos a reemplazarla pues para eso lo primero que vamos a hacer se puede hacer de dos maneras una retirar el tanque de reserva retirar el fan retirar el liquid para los parabrisas para tener más espacio o hacerlo así no más tiene menos espacio pero se puede hacer yo no voy a quitar todo esto y lo voy a dejar pero lo primero que hago es aflojar el pan alrededor un poquito a veces esta duro pero siempre es blandito una herramienta como esta hay otras que tienen unos hoyos aquí esta yo la tenía de otro Dodge que tenía viejo no viejo pero no en su tiempo como pueden ver ya las herramientas están todas mojosas tenía los tornillos antes aquí como puse esos ahí se los puse para poder usar esa misma ahora no tiene eso tiene unos pollos que van allí entonces la herramienta esta ahora tiene unos piquitos que entran en esos hoyos es una herramienta parecida a esta así es un poquito más ancha tiene unos picos ahí estos entran ahí cuando se detiene y con esta se da vuelta aquí entonces como todo esto yo la aflojé lo que pueden hacer no más tiene que ser esto se pone allí para poderla detener y esto no es para que no de vuelta no está duro un blandito ya no es como este se da vuelta y está aflojo como pueden ver ya lo aflojé pensé que iba a estar duro pero no me dio nada de trabajo ni tuve que hacer fuerza entonces enseguida hay que aflojar el tensor de la banda esta y con un dado de 15 milímetros se le pone aquí y se levanta hacia arriba y vamos a sacar la banda de aquí se saca de aquí del rayador ok para poder quitar el abanico ok voy a hacer eso y regresamos aquí vamos a tirar el tensor voy a tirar la banda para hacer esto es un dado de 15 milímetros se pone aquí en el tensor y se va a jalar hacia arriba se quita la banda de aquí del rayador ahí esta pues hay que aflojar el tensor así ya ahí esta entonces ahora vamos a quitar el rayador el abanico con cuidado de no vayar el rayador porque no quita nada de esto no tengo mucho espacio pero esto es que vamos a quitar el abanico esto es fácil no se detiene de aquí se da vuelta cuando va mirando al final en lugar de darle vuelta a esto lo sostengo y le doy vuelta al pulis para que no se vaya caer y dañe el rayador ahí esta ahí esta vamos a sacar por aquí ah 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 por ahí tirarlo ah 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 vamos a retirar la banda hay que fijarse bien como va en los pulis en las poleas para que no se nos confunda hice una nota aquí pueden ver como va aquí donde esta el tensionador como alrededor de las poleas ok 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 hay que retirar la banda aquí hay que tomar la oportunidad para mirar si la banda esta buena o esta esta este que ha quedado van a meter a reemplazarse buen momento para hacerlo esta buena no esta reemplazarse hasta en buenas condiciones no esta se queda de adentro ni nada así esta buena también hay que retirarse ahora vamos a quitar esta polea que esta aquí porque esta ah estamos quitar un tornillo que esta aqui atras de la bomba el housing vamos a quitar estos tornillos que estan aqui pero aqui esta uno que me estorba al quitarlo voy a quitar esta polea tambien ese creo que ese 15 15 milímetros o 13 creo que ese es 15 si es de 15 hay que quitar eso también o a lo mejor con un con un con otra llave se puede quitar este no es mucho lo que es toda pero yo lo voy a quitar para tener espacio aqui este ah 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 oh ah 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 esta es muy duro esta polea tiene un un oasho ancho tiene aquí los tornillos son 13 milímetros estos para retirar la bomba para no ser el vidrio largo vamos a si esta bien floja la banda a la bomba si esta muy se pueden ver aquí con mucho movimiento esta mala la bomba bueno hay que retirar los tornillos para hacer el video voy a hacer eso y ahorita regresamos ok para hacer eso hay que sacarle el antifreeze del rayador hay que abrojar la la bolita que esta ahí abajo por ahí por debajo hay que sacarle el antifreeze y al quitar los tornillos hay que tomar en cuenta el tamaño de los tornillos porque son diferentes medidas que hay que ver cual tornillo va en cual y este para no ponerlos para atrás no va a ser que unos no agarran y otros no entran y ese tipo de cosas hay que ver el tamaño de los tornillos para ponerlos donde iban ok vamos a sacar el antifreeze y sacar la bomba y ahorita volvemos como pueden ver que están los tornillos diferentes tamaños dos cortos dos largos un corto un largo y dos cortos así es como están así es como están en la bomba empezando de abajo de izquierda a derecha así es como están empezando de la parte de abajo y aquí están dos cortos dos largos un corto un largo un largo dos cortos dos largos un corto un largo y dos cortos ya de aquí estoy es muy fácil es almacenar una pequeña para dejarla ahorita la bomba y se despega y ya sale hay que reemplazarla el gas que no está todo desbaratado ya no lo tiene el gas ya no salía ya no quedaba no quedaba nada realmente realmente reemplazándolo el puro gas que serviría como pueden ver no tiene nada de gas que la bomba se mueve mucho no tiene nada no tiene nada de gas que está completamente desbaratado bueno entonces lo que pasa hay que comparar las bombas que sea la correcta para que la bomba sea la correcta lo que pasa cosa pasamos la bomba qué las 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 se mira igual hay que poner el gasket que no tiene no tiene muchas cosas que tiene unos indentations que tiene donde va la banda ponerle la banda y para reemplazarla mirando aquí así entonces no tiene manera de ponerlo equivocado bueno pues ahí está el gas que da el empaque aquí a la bomba nueva hay que limpiar bien ahí donde va en esa parte lo que le quedó del otro empaque no quedó nada de empaque está bien bien acabado bien desbaratado está completamente liso la bomba vieja que quité ok eso vamos a limpiarle ahí poner la bomba ok bueno pues ahí pusimos ya la bomba se ponen los tornillos hay que ajustarse a 40 libras de presión de presión 40 libras ok entonces hay que poner la banda para atrás o falta poner el pulley con el pulley ahí y luego la banda ok bueno pues ahí está le puse la polea y la banda no nos falta poner el abanico para atrás y acá vamos ok eso ya está ya pusimos el abanico vamos a captar lo que podemos poner la herramienta hasta aquí otro aquí nomás la pita un poquito ahí listo listo está solo resta poner el anticris recuerden de cerrarle la palomita ahí abajo para que no se tire y poner antifreeze yo lo voy a cambiar de una vez a antifreeze no hace mucho se lo cambié pero lo voy a poner nuevo de todas maneras para poner el antifreeze yo tengo esta herramienta ahí, no es necesario pero yo la tengo, voy a cruzarla no se le pone antifreeze ahí solo se llena automático ya cuando se llena la prendes y cuando deja de echar bombas ya nomas se tapa este hoyo con esto para que no se tire el antifreeze se retira esto y ya lo echas otra vez al contenedor más fácil y no tira uno pero bueno como digo no es necesario vamos a hacer eso y pues con eso concluimos echarle el antifreeze venderla y es todo espero que este video les sirva a alguien es una 2004 Dodge Ram 1500 motor 4.7 cambiamos la bomba del agua ok nos vemos en otro video bye